Muy buenas gente, que tal, como estáis, estamos aquí en otro nuevo vídeo más para el canal Y hoy traemos un nuevo reaccionando más para el canal Pero antes de empezar con el vídeo, antes de empezar con la reacción Lógicamente abajo en la descripción tenéis el vídeo original Y también pues lógicamente ya que hemos hecho este parón Es un momento de darle me gusta al vídeo De activar la campanita para que te llegue la notificación de todos los vídeos Que vaya subiendo al canal y que te suscribas al canal totalmente gratis Esas tres cosas que he dicho son facilísimas de hacer Son tres toquecitos sutiles además que los consigues en 10 segundos Así que, como digo, hoy estamos en uno reaccionando más Y no sé si alguno de vosotros se acordará de un vídeo que subiera al canal Sobre los hielos negros para los escudos Una filtración que salió hace meses y más No recuerdo sobre los hielos negros para los escudos Pues hoy vamos a verlos en game Sí, vamos a verlos en el juego La verdad es que me parecen una auténtica locura He visto yo un poquito ya el vídeo La verdad es que me parece, como digo, una maldita locura Y quedan guapísimos Porque ya sabéis que la skin de hielo negro El negro La skin de hielo negro Es una skin que, vamos, le queda bien a todo Y cuando se filtró de que iban a haber skin De hielos negros para los escudos Yo la verdad es que me quedé un poco en shock No te lo voy a decir, pero Hoy venimos a comprobarlo Decidme abajo en la descripción Qué opináis, qué pensáis sobre las skins Si os parecen guapas Si no, yo ahora daré mi opinión Let's fucking go Vamos allá Venga, va, le das al... Tío Tío Me tima esto, tío Os lo juro que me tima A ver, ahora Ahora sí, ya, ¿viste? Ahí tenéis la skin de hielo negro Madre mía, qué pasada, hermano Es que... Va, me la pon y puto dura esta skin, hermano Te lo juro Una guapada, es que ahora hablando en serio Me parece... Me parece una locura de skin En serio Es súper bonita, chavales Súper bonita Encima Ya sabes cómo es hielo negro, ¿no? La skin así El tema de los detalles que tiene más Es una locura Y aquí podéis ver Cómo se ve La skin dentro de lo que es el personaje Es una guapada Está muy pero que muy guapo La verdad es que está muy pero que muy guapo Mirad, tío Es la hostia Es la hostia, en serio Me parece una locura, tío Lo he dicho Dejame los comentarios Eh... ¿Qué pensáis? ¿Qué opináis? Si aquí tenemos la de montaña Madre mía Montaña Me cago en la hostia Qué puta skin, hermano Está guapísima Colgado Pero... ¿Habéis visto eso? Mira esto, por Dios Es que... ¿Por qué yo no tengo yo eso? Joder Mala hostia, me da Lo juro, eh Mala hostia, me da Bueno, venga, va A darle caña A ver, este amigo Este amigo que es como yo Un poquito, ¿no? Contra los escudos Ya sabes que yo contra los escudos Soy un poquito Maniático Eh... Ese pavo es peor que yo Jugando contra la montaña Deja tu like Si piensas algo Madre mía Fuce, por Dios Si pesas 50 Si pesas 200 kilos ¿Qué 50 kilos? Si pesas 200 ¿Cómo no te ha escuchado? Es que estás sordo Es que estás en casco Tío ¿Por qué no me toca a mí la gente así, tío? Podría decir mil retos Si no me toca a gente tan retrasada Como ese pavo ¿En serio? ¿En serio? No entiendo ¿Por qué no me toca a gente así En mis partidas? ¿De verdad? Me podría sacar Muchísimos vídeos, tío Retos, chale No sé qué Ya la boya ¿Qué que no entiendo? Pesa 200 kilos 200 kilos De masa rusa, amigo ¿Cómo no lo escuchas? A ver Encima que son rusos Hostia Mira esto, tío Que se haya dado cuenta Porque se ha dado la vuelta La verdad es que te deja un poco Traumatizado Pero bueno Prosigamos con el vídeo Sin comentario La verdad Vamos a pasar de clip Rápido Porque llevamos 5 minutos Y no ha pasado ni 2 minutos del vídeo Paro muchísimo Perdón Os quiero Os amo No me insultéis Por favor Eh... Uh... Potente, eh Potente, eh Vamos a ver Venga, amigo Es pilga Venga Ahora coges y vuelves otra vez De hecho ¡Vamos a ver aquí! ¡Ve a pa! Mapa de litoral Si no me equivoco Efectivamente ¿Litoral? Si no Llevo mucho tiempo Hizo jugar Perdóname Eh... La verdad es que es Es una cosa Muy pelo que muy No, hostia ¿Cómo se puede poner el pavo a plazo? ¿Qué sentido tiene, hermano? What the fuck? Toma Venga, picao ¡Para que vuelvas, amigo! La hamburguesa aquí Estaba buena, eh Estaba potente, eh Ah, es a ver Vea, va Ya me está empezando a picar La hamburguesa otra vez ¿Estás brindando? ¡Va, va! Es a ver Mapa de café De esto Que van Todos en fila india ¿O qué? Impresionante Van todos persiguiendo Van todos en fila india Esto también sería la hostia, tío Es que ¿Por qué? Este paso son guiris, tío ¿Por qué yo no tengo estos guiris? ¿En serio? Ah, no Son rusos Son rusos Sí, sí Son rusos que yo he visto En stream Al joystick alguna vez Y las voces así y tal De los personajes Del locutor Este que habla Cuando empieza a dar un metal Es la misma Son rusos Putos rusos Encima son fieles, tío ¡No tienen miedo, tío! Es la hostia Encima son sus cebos Ese pezón Ese pezón Pues nada, aquí estaremos ¡Fiela india, señores, let's go! Madre de Dios Dios santo Bendito Pero... Este es mi padre Mi padre en personal A saber, vea, va ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Tío, ¿por qué yo no hablo inglés? ¿Por qué yo no sé hablar inglés? Aprende... Aprende... No No sé hablar español Voy a saber hablar inglés Anda, tío Que no sé hablar, hermano ¿Por qué? ¿Por qué tengo...? ¿Por qué? Una mierda de persona En serio No sé ni hablar Ni propio idioma, tío Soy retrasado En serio Tengo problemas o algo ¿Y ese pavo qué? ¿Está tomando un café o algo? Va, venga, va A saber El rojo está Estoy a grabar ¿Qué hacer? ¡Ay, Dios! No, tío, no En serio No, no Que no, tío Que no Que no Que no puede ser Que casi se da un beso Sin palabras No voy a discutir eso ¿De dónde vas? ¿De dónde vas? ¿De dónde vas? ¿De dónde vas? Espératela, tío Encontrarte un grido así En una partida Tiene que ser estresante Además de poder, eh Que te persiga, eh Uff La mano ¿Cómo? ¿Es eso de la Tachaco? ¿El nuevo Tachaco? ¿Qué ha hecho? ¿Qué? ¿Se paga un hacker o qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Es eso nuevo? ¿Es eso nuevo? ¿Cómo? ¿Cómo? No, no ¿Cómo? ¿Es eso nuevo o no? A lo mejor ha dicho Cómo se hace Realmente Yo como no tengo Ni puta idea inglés No tengo ni idea ¿Sabes? Pero bueno Yo qué sé A lo mejor Me quedo con la intriga Mejor Vamos a ver Voy a hidratarme un poco Que estoy un poco hidratado El día de hoy Vamos a ver Vamos amigo ¿Qué acaba de pasar? ¿Cómo te ha pegado ese tiro? No me explico No me explico No me explico No me explico Es la hostia Este videojuego A hostia Te da una cantidad De sorpresas Este videojuego Impresionate Este se queda Cuatro de vida Y puede ganar Perfectamente la ronda Porque ya plantado Tiene la posición De defiser Este juego Es maravilloso En serio GG Ponen y todo No No puede ser ¿Por qué no usar La defusa? No 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 Dios Ya no ahorita más Despabelado, venga Ese es el típico que va despabelado En la clase del instituto Profesor una duda Y el profesor Le intenta corregir la luna al profesor Y el profesor le calla la boca Eso es lo mejor Cuando el profesor le dice A Chantas, retrasado Os lo juro ¿Por qué no le bucea? No tiene siente El tiramate Nice Last one got on the beach Right inside Courtney, he might be a confused Maybe it is a confused He's rotating, he's rotating No, no, no No, no Guys, my mic fully is not working Oh, yeah Okay, fuck Okay, man That was Fuck Duro Durísimo Uno versus cinco Vamos a ver Tiene una contracción El pavo este ya digo yo que no es malo Por coma punta Bueno ¿Cómo dispara hermano? Se parece que tiene tembleques en la mano Apunta muy bien pero el pavo no entiendo ¿Cómo dispara hermano? ¿Cómo? ¿Cómo? Uf este pavo no me huele muy bien No te voy a mentir yo No te voy a mentir yo ¿Cómo? Uf este pavo no No eh Ese pavo me huele un poquito a cacota No te voy a mentir Sin pavo A lo mejor es mi padre y yo no me he dado cuenta pero Ese pulse Ese mute que se ha dado una vuelta Y se ha vuelto a su sitio Pero amigos ¿Qué están ya plantando? Me cago en la hostia ¿Dónde están los defensores? Ese mute No te creo eh No te creo eh ¿Qué es lo pavo? ah menos mal menos mal no entiendo este clip pero vamos esta muy guapo el amuleto es realista este hombre es maldito es realista es mi padre este pavo es mi padre y no lo sabia gracias pengo por tu aportacion vale no entiendo ingles chavales perdonadme pero es que no tengo ni puta de ingles que te diga vale como le pegue en la cabeza yo corto el video como le pegue como pero vale yo ya he visto demasiada gente like suscripción no entiendo no entiendo no entiendo Gracias.